¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Este es el final. Este es el final de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto o el GTA. Vamos a ver qué pegs. Tenemos que, bueno, pasamos ahorita por Kate. Vamos a ver qué pedo. Uy, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Qué pinche habilidad tengo, eh, para ir leyendo los comentarios, los subtítulos y aparte no chocar, eh. Ah, ya la cague. Ya ni pedo. Órale, pinche estúpido. Chale, ya se desmadró mi... Mi coche. No, pues no era la iglesia pasada. La que yo había dicho del vídeo pasado, no era esa la iglesia. He intentado separar a mí mismo de él. Estoy listo para intentar ser bien. ¿Estás? ¿Estás preparado para decir adiós a los vehículos rápidos, a las drogas, a la violencia? Pues era la misma en donde... ¿Dónde fue el funeral del hermano de esta vieja? ¿Quién es ese güey? ¿El Florian? Ahora te pronuncio como marido y esposa. Puedes besarte a la hija. ¡Sí, bebé! Ah, no mames, ese güey no está de corbata y yo me puse de corbata solo por verme chido y vale madre. ¡Pinche perro! ¡Virgas, virgas, virgas, virgas! El que no vi fue a Paki. Ah, no, no matan a la esposa. ¿Alguien llamó un ambulante? ¡L llamó un ambulante! ¡L llamó un ambulante! Ella está muerta! ¿Qué? Oh, mierda, 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 mierda! Ella me dijo de dejarlo. Pensé que tenía. Pensé que era terminado. No, nunca terminé, Ayah. Nico, no puedes culpararte a ti mismo. ¡Claro que no puedes! Ella está muerta! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. El que se puso el pedo fue el puto ese del... ¿Cómo se llama este güey? El que me dio la misión... ¿J o ese pinche ruco? Ok. Don worry Nico. Bueno, aquí se supone que ya pasó bastante tiempo después de la balasira. Pero como les comento, eh, daba lo mismo. Daba lo mismo porque Si elegía el final anterior El otro final Este Ella te dejaba de hablar Entonces Es lo mismo Es lo mismo La diferencia aquí es que Roman sigue vivo Ah que imbécil Aquí no hay Aquí no está el El traje Chido Ok vamos a hacer que pase el tiempo Y ahora ¿Quién es el wey? No está verdad No, no lo tengo Cállate Chinga Estoy emperrado con la vida Cállese Pinche Cruco Baboso Mucho hijo Puto ¿Qué quieres? Ok Ahí está ¿Dónde es? Ok Está lejos Está lejos Cállate Cállate Aquí hay un taxi Aquí hay un taxi Súbete al de atrás baby Huevo Puro reggaetón Es que me vuelve loco Cuando tú Me besas mami Gia ¿Eh? ¿Eh? Si, si me la sé ¿Qué onda? ¿Quién es este? ¿El Roman? Ah, si Ok Paso, mother Sigan los gorilas Te llevarán hasta él Perfecto Ah, era el Pegorino Se bajó No Ok No hay pedo No hay pedo Un chicoche culero Con el que estoy manejando ¿No había uno mejor? ¿Dónde está este hombre? Está en mi hermano Nos llevó a Pegoriano ¿Cómo,gee ¿Qué es el espíritu? Si Claro No hay No hay No hay No hay No hay No hay Dpm Yo No ni ¿Dónde Roman, no te preocupes. No me digas lo que estoy diciendo. Te voy a matar a este rastro. Sí, bichinico, no seas mamón. ¿Te están ayudando o te pones al pedo? Hijo de su madre, ¿a dónde vas? Ok, ok. Oh, qué larriata. Sí, güey. Minche Roman es bien putote. Bien putote. Ya casi llegamos. Bueno, y el puto del Bulgarín. Ese güey nunca lo matamos. Y según yo, sí lo matábamos. No me acuerdo. Ah, ya sé dónde vas, güey. Ya sé dónde. Ok. Ok. ok vamos a hacer la chila vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos son todos ok, ok quien queda, quien queda lo que son todos cállate su viejo puto no 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 hijo de la verga no 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 hijo de su madre no que pedo no ay pinche nico no 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 ahí está la pinche perro pinche viejo puto no 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 ya 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 cállate me vas a dejar matarlo oya lo mató en la en el video ah jejejeje lo quite no pues quien sabe que pasó con el vulgarine pero bueno gente e ah voy a dar los créditos a la verba ay cabrón cuánto me dieron 200 y cacho por matar a ese imbécil pues ahí está gente hemos terminado el grand photo que dices chingar quítese el viejo puto hemos terminado el grand photo 4 ya no hay misiones ok ya no hay misiones ya no hay este nada que hacer así que hasta aquí le voy a dejar gente después voy a subir el gta 5 no sé en cuánto tiempo pero lo voy a subir aquí termina la historia de excuse me que perro aquí termina la historia de grand photo 4 ya vete a la verga aquí se acaba gente no queda nada más que decir que pues muchas gracias por haberlo visto haber visto el video espero que les haya gustado y si es así denle like compartir y suscríbanse al canal también pienso subir gta 5 pero repito no sé si si sea rápido luego luego lo empiezo a subir o me espere un poco en la parte de abajo está mi twitter mi instagram y mi canal de twitch gente no queda nada más que decir que muchas gracias gracias y nos vemos en el siguiente video yo solamente dejo que nico vaya en su lancha y así acabamos este juego adiós gente cuando me queda adiós gente nos vemos